Había un estudiante que era tan bruto, tan bruto, que cuando el profesor borraba el tablero, él borraba el cuaderno. A través de personajes como Don Gediondo, Suso, Alerta y el corresponsal, Ricardo Herrera se ha dado a conocer como el mejor imitador del polio. Bueno, la idea de imitar surge aquí en la universidad a raíz de un evento que organiza gestión humana cada año entre todos los funcionarios. Y pues mis compañeros inicialmente me invitaron, me hicieron fuerza para que yo hiciera algunas invitaciones, de las cuales he tenido la oportunidad de hacer. Y es muy grato para mí estar con todo este público maravilloso que desafortunadamente no pasó boleta, pero no dejaron de entrar. ¿Cómo es la preparación de cada personaje de los que tú imitas? Es más que todo algo espontáneo en el momento de salir frente al público, pero de todas maneras eso tiene una preparación en cuanto a días previos o horas antes. Uno debe definir más o menos qué cuentos va a contar, qué gestos va a realizar en ese momento, a qué público va dirigido. Estaba quemando la casa y le hizo una llamada perdida a los bomberos. ¡Atención increíble! ¡Alerta! Pero detrás del talentoso imitador está el trabajador ejemplar, ese que todos los días recibe con amabilidad a los estudiantes que acuden a la biblioteca. Lo mejor de hacer mi trabajo es poder interactuar con cada uno de los usuarios y ser parte importante en su formación académica a través de todos los servicios que prestamos. Bueno amigos del Poli, como ustedes ya vieron, está la otra faceta que tiene Ricardo Herrera. Así es, Ricardo Jorge. Muchas gracias a la gente de Agenda 7 y el Politécnico Gran Colombiano por esta grandiosa oportunidad. Los invito a que me sigan acompañando. Sigan en Estudios, Ricardo Jorge.